Bienvenidos al tercer capítulo de la tercera temporada de Sin Mente, videopodcast de Acción Impro. Nos pueden ver y escuchar en YouTube y nos pueden escuchar a través de todas las plataformas de podcast que existen en el universo. Nos encontramos acá nuevamente para hablar entonces de la Impro, hoy con unos invitados maravillosos que a mí siempre me gusta que se presenten ellos mismos porque es mejor. Entonces empecemos adelante. ¿Con quién? Conmigo. Contigo. Hola, yo soy Sara Delgado, soy cantante, locutora, actriz de doblaje, presentadora e improvisadora. Hola, yo sí soy de otro lado de la fuerza, bueno, ni tanto, y no sé ni siquiera cuál cámara mirar, se nota que soy docente de literatura. Mi nombre es Jenny León, dos clases de literatura en la Universidad de Afid, me he dedicado más que todo a la poesía durante toda mi vida. Soy magíster en escrituras creativas y también coordino eventos académicos del Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Maravilloso. Yo soy Carlos Pérez. Solamente eso, nada más por la presidación. Yo soy Carlos Pérez, actor, director, dramaturgo, bueno, y sobre todo lo que nos convocaba y que es improvisador y comenzó también de intro. Y has tenido el gusto de darle clase a estas mujeres. Sí, más, sí, sí, altera también. Sí, claro. Bueno, un curso entero, pero varias clases, claro. Creo que acá tenemos en común que nos movemos en industrias creativas. Tal vez los invitados que hemos tenido en otros capítulos tienen otro tipo de perfiles. Estamos tratando de mostrar el abanico de posibilidades y de personajes que se relacionan con la impro realmente. Entonces creo que ese puede ser un factor en común que tenemos. Y me gustaría conocer cómo llegó la impro a sus vidas. Porque, pues sí, nos movemos en ese mundo de crear, de tener ideas, de tener ahí distintas fuentes de inspiración. Pero digamos cómo se encontró Sara con la impro y cómo llegó a decir si yo quiero estudiar en la Academia de Acción Impro y saber cómo es eso. Yo creo que ya son como cuatro años que estoy en la Academia de Acción Impro. Claro, o sea, se pone uno a contar el tiempo en qué momento pasó tanto y en qué momento pues sigo conectada y sigo enamorada de la impro, que creo que es una cosa que nos pasa a todos. Como que abrimos esa puerta de la impro y ya no nos queremos salir. O sea, ahí nos quedamos. De acuerdo. Y bueno, yo empecé fue porque estuve como en la búsqueda de clases de actuación. Empecé a estudiar en un teatro clases de actuación. Y Acción Impro particularmente siempre me hacía guiñitos. Entonces porque yo veía pues las obras, me acuerdo en una época que yo cantaba en Arte Vivo donde pues iban todo el combo porque en realidad tenía que ver con los de Acción Impro. Entonces desde ahí los conocía y decía, es que bacana lo que hace esta gente. Y así que eran como ideas sueltas en mi cabeza como, algún día me meteré ahí. Hasta que ese día llegó, empecé directamente con Introducción a la Impro. Mi primer profe fue Shami, que con él de verdad que fue como también amor a la Impro inmediato porque pues uno empieza quitándose un montón de capas y quitándose un montón de temores de la vida misma con la Impro y encontrando un montón de cosas bonitas que tiene tu ser que está lleno de colores que a veces la Impro lo que hace es sacarlos a flote. Eso me parece súper bonito. Y así, y jugar. O sea, básicamente es como jugar, pasar bueno y seguir aprendiendo. Porque yo llevo cuatro años y digo, no, yo quiero seguir aprendiendo y falta todavía un montón. Entonces así llegó, con ese deseo de hacer lo que hacían aquellos que veía en el teatro, en las tablas y con esa conexión también con el tema de la actuación. Desde esa admiración. Y Jenny, ¿cómo llegó a ese mundo? ¿Cómo abrió esa puerta? Bueno, pues yo vengo de entornos que son muy diferentes. Usualmente también estoy como muy aislada. Vivo sola en Santa Elena con mis gatos y mi perra. La escritura, que es a lo que me dedico, también es una labor un tanto solitaria, en cierta medida. Entonces vine como a varios eventos que estaban haciendo acá en Acción Impro y me parecieron hilarantes. O sea, yo admiré demasiado la velocidad mental como a nivel cognitivo. Yo como veía yo a esos actores y actrices y yo decía, no, esto es increíble, qué maravilla, esto es un superpoder. El caso es que está pasando por un momento así como super down en mi vida el año pasado. Y bueno, decidí como abrirme a la experiencia. Vi que, bueno, Academia Creativa y yo dije, bueno, esto se ve como bacano. Hay que hacer cosas nuevas, diferentes, meterse en otros ambientes, descolocarse en el grandioso camino de aprender a ser nadie, que también es como la idea, ¿cierto? De identificarse también de todas esas identidades con las que uno va por el mundo, ¿cierto? Como trabaja, ¿cierto? La persona que es en su familia. Yo pienso que cuando uno se enfrenta a la impro, también se enfrenta a una identidad totalmente nueva de uno mismo, ¿cierto? Y es como una especie de vaciamiento interior que es como cuando uno se vacia de uno para empezar a canalizarlo todo. Entonces, eso me parece muy interesante. Y claro, lo que llegué y vi, yo apenas llevo este año, o sea, que diez mesesitos. Empecé con Carlos, maravillosa la experiencia. Primero, lo que más me gustó, la amistad y la familia que se construye también con quienes estamos ahí, o sea, maravilloso. En segunda instancia, también ver la versatilidad de los profes, los distintos tipos de juegos y metodologías. Por mi parte, por ejemplo, yo también dicto, yo me dedico a dictar talleres de escritura creativa de poesía. Entonces, obviamente, le tocó no moverse desde esa otra parte del cerebro que está así a toda hora, tratando de canalizar lo imposible, ¿cierto? Lo imposible vivo a toda hora. Entonces, me conecté mucho con eso en la impro también. Yo dije, uy, esto es como hacer esto que yo hago, pero de otro modo. Y más, ¿qué implica un otro en el instante? ¿Cierto? Que eso es una cosa... Porque claro, vos escribís y luego publicás, pero en la impro ese, en el momento, te estás dando al otro ya. Sí, estás recibiendo, pero es como de un impacto y una potencia y un nivel impresionante. Y Carlos... Todo comenzó por allá del año 800. Data. ¿Cuándo nací? Sí, no, yo empecé con los que todavía son fundadores de Action Impro por allá del año 2000, más o menos, en la Universidad de Antioquia, que la historia es la misma, que empezamos con un curso de una materia que era lectiva, que se llamaba teatro deportivo. Lo dictaba Gillo y Paolo, que era un italiano y un colombiano que vivía en Italia en ese momento. Y vinieron a Colombia, a la Universidad de Antioquia, a una materia lectiva que se llamaba teatro deportivo. Y ahí conocimos la técnica. Y después de eso nos quedamos entrenando como en semana, en las noches, después de terminar como el calendario escolar. Prácticamente. Y eso era un combo gigante. Y ya después ese grupo se fue depurando, se fue depurando, se fue depurando. Y Emi acá. Y Emi acá. En este podcast. Es como si no hubiese pasado el tiempo. En una brilla y cerrar de otros. Pasan 23 años. Imagínese, imagínese. El tiempo. Hasta tenemos una variedad. Sara hace cuatro, Emi hace menos de un año. Carlos hace 23. Personalmente yo hace 15 años. Entonces debemos que también la impro no se agota. Abre muchos caminos. Permite encontrar un montón de versiones de uno mismo, como tú lo decías ahora. A mí me gusta, tal vez reiterar una pregunta, pero siento que puede ser de lo más interesante. Y es que ha sido lo más retador de la improvisación para ustedes. Algo que digan, porque uno también pasa muy rico. Uno juega mucho, uno se desprende de un montón de cosas. Pero a veces hay clases en particular o hay aprendizajes que uno como que no logra integrar. Yo empiezo diciendo que a mí hubo una clase del ridículo que me cambió la vida. Y a todo el mundo le hablo de la clase del ridículo. Porque nunca me había sentido tan ridícula, pero como tan libremente yo. Y pues como quitándome un montón de etiquetas, saliéndome de un montón de caparazones. Y creo que eso me recetió un poco la manera de percibirme y de percibir a los demás. Pero fue muy difícil. Yo ahora digo, ay sí, gracias a la vida que pasó. Pero en ese momento me quería desintegrar. Ustedes, que recuerdo tanto todo ese proceso que ha nacido. Como estos son procesos que atraviesan lo humano. Si tú estás mal un día, en la impro no va, como dice mi mamá, no das pie con bola. O sea, en realidad no fluye. Entonces uno, por eso tiene que estar muy conectado con su ser y dar todo lo mejor o lo peor. O sea, porque finalmente hay personajes que se hablan desde la luz, desde la oscuridad. Y sí ha habido clases que me han marcado mucho. Clases impactantes desde lo emotivo, desde lo incómodo también. Porque uno en la impro a veces o muchas veces sale de esa comodidad. Y luchas, pero desde ahí es donde salen cosas muy interesantes. Hubo una clase muy chévere que recuerdo que era como ponernos en el caminar del otro. Entonces era todos caminando por el espacio. Tan, tan, tan. Caminábamos, caminábamos, observábamos el caminar de los otros. Nos sentíamos observados. Y luego nos poníamos en el caminar de, bueno, ahora vamos a caminar como no sé quiéncito. Entonces camine como él. Y desde la parte corporal es, bueno, voy a cambiar cómo muevo mis hombros. Cómo muevo la cadera. Qué tensiones tengo en el cuerpo. Eso fue súper chévere. Y me pareció como también incómodo el que me estuvieran observando. Entonces tuvo como esa dualidad. Y esta clase fue muy reciente con mi actual profe que es Edwin García. Esa clase a mí me puso muy incómoda. Porque era la clase donde teníamos que defender ideas indefendibles. Xenofobia. Maltrato a las mujeres. Socialismo. O sea, ideas con las que uno particularmente no va. Pero defiéndalas asumiendo un personaje. O sea, porque el ejercicio inicial era esa sensibilización de vamos a hablar como otro personaje. Vamos a cambiar el caminado. Y ahora defiendas esa idea. Es que no es Sara la que la defiende. Es este personaje. Y eso pasa mucho en la actuación. Cuando uno está en esa lucha interna, uno tiene que despojarse de eso y despojarse de sí mismo. Entonces eso me pareció súper incómodo y la sufrí y sudé. Pero a la final eso es parte como del aprendizaje también, ¿no? Todo es lineal y color de rosa. Hay cosas que aparentemente se ven oscuras, pero es el otro lado de otros seres que están en ti. Otros seres que están en el imaginario. Entonces esas dos clases particularmente me acuerdo de ellas. Una sentirse observado y la otra defender algo que nunca en mi vida Sara defendería. Entonces sacude, pero finalmente es un aprendizaje de cada cosa que hacemos, de cada ejercicio. Esa la recuerdo mucho. Pablo, es que recuerda por ahí todas esas viviendas. No, yo recuerdo de las primeras veces que tenía que improvisar. Cuando estábamos en el grupo de la U, ya habíamos pasado por el curso y teníamos que salir a improvisar. Yo recuerdo que a mí me da mucho miedo salir. Yo los veía, yo y a algunos somos un gran descivencia, pero ¿cómo se les ocurren tantas cosas? Y a mí realmente me daba pánico. Eso por ejemplo fue un momento como empezando que me pareció difícil. Y a ver, otro momento, levantarme a las cinco y media, hacer una impro a las siete y media de la mañana. Madrugar a improvisar. Madrugar a improvisar. Todavía he dormido. No, pero no es charlando. O sea, hacer impro por la mañana me parece muy difícil porque... Como que el cerebro todavía no está conectado. Porque no, no, o sea, usted se dispara al medio día para arriba. No, yo soy una persona de la mañana, no. Pero para hacer ciertas cosas. Pero para... Incluso sí me gusta el antame a escribir o a como a crear cositas. Pero para ser como disparado, como súper chispa creativo en la impro a las siete de la mañana me parece muy duro. No es por nada ni nada. No es por nada ni nada. Bueno, y tengo un tercer ejemplo. Claro. Y tiene que ver con el canto. Porque yo, pues, no soy afinado. Yo tengo antecedentes traumáticos con el canto desde la U. Desde la... Desde la... En la universidad. Sí. En la universidad, tuve una profesora, pues, terrible, que una vez en un seminario de canto me llamaba caso especial. Ya... Ah, qué horrible. Entonces, ahí viene el trauma. Pero entonces en la impro, cuando empecé, pues, ya no, porque creo que ya superé esa, esa, ya esa barrera. Como el ridículo. Y, pero antes me da mucho susto tener que cantar porque creía que tenía que cantar bien. Cuando superé que no tenía que cantar bien, simplemente arriesgarme a cantar. Cantar como canté. Y ya lo disfruto. Me gusta, me gusta eso. Y creo que nos quedé a todos. Mejor tiene que hacerlo todo bien y perfecto para... Exacto. Para hacerlo. Para hacerlo. Para hacerlo y ya. Genio. Eh, no, yo estoy todavía en ese tiempo que menciona Carlos, en donde le da mucho miedo. A ver, usualmente, yo estoy acostumbrada, obviamente, como profe, uno está todo el tiempo frente al escarnio público. Pero es haciendo algo que se supone, pues, que dominas de alguna manera. ¿Cierto? Algo que sabes hacer. Sí, entonces, enfrentarse ya a, sí, primero al ridículo, aunque realmente a mí como que no me interesa, pues no, no, no me importa también. Y me gusta porque está muy bien descolocarse como de cierta autoridad que uno tiene en la clase, ¿cierto? Cuando va a clase a no ser nada ni nadie, eso me gusta. Pero particularmente a mí me ha dado muy duro darme cuenta de que no tengo sentido común. O sea, sí, yo, realmente, eh, por los contenidos que consumo y por lo que leo, que más que todo es poesía y surrealista y de todo. Entonces, usualmente, como hilo las ideas, como la Silvano, es de una forma muy extraña. Tanto es que cuando estoy en escena, a veces no me entienden, como, pero Genio, si sos bola. O sea, como, ¿por qué no hacen algo así como un título? Entonces, a uno, claro, porque en los talleres de poesía a usted dicen como, bueno, hay que crear algo así. Entonces, a usted toca, no sé, un poema sobre el viento. Entonces, usted empieza rápido, como, no sé, las pestañas del viento se hunden en el alma de la tierra y flotan alrededor de ta, ta, ta. Y empieza uno con un vuelo así. Y yo estoy acostumbrada a eso. Pero cuando toca conectar con el otro en una cosa cotidiana, a veces me bloqueo porque yo, uy, parece que yo soy muy rara. Como yo hubiera hecho, sí, sí, tengo demasiado contenido inútil en mi vida. Pero no es inútil porque yo creo que uno ahí va moldeando como el estilo de improvisador que puede tener. O sea, puede ser una improvisadora poética, inspirada, surrealista. Pues yo creo que eso no está mal, hay que saberlo usar y, pues, conectarlo con los otros. Pero es bonito también que sea diferente. Yo les hago caso a lo que me dijeron. Es como reamasar la creatividad. Si es otro código, es otro código. Como el material que estás teniendo, que tal vez ya lo has metido siempre en un mismo molde. Y cómo hago, sí, para meterlo acá y para presentarlo al otro. Pero en esto que ya no es arte así como de la forma purista que nos han metido también en la cabeza, ¿cierto? Porque cuando trabajas con la palabra tenés ese molde del purismo, de que cómo lográs entonces la metáfora, encontrás la palabra precisa. Pero ahora no es eso. Si es encontrar lo preciso, pero lo preciso para vos, para el público. Es una cosa toda loca. Yo todavía lo estoy pensando. Es más, después de esta conversación me ha salido un montón de ideas. Y yo iba a decir, estaba tan equivocada cuando hablé en ese podcast, pero bueno. Ya has tenido, pero es muy bueno darse cuenta de las equivocaciones presentes constantes. Ah, sí. Y darte el preciso de eso. Creo que también esa aceptación del error es gran parte de lo que aquí aprendemos. ¿Ya has tenido la experiencia del match? Sí. ¿Y cómo te fue con...? Pues yo odio competir. Soy un espíritu cero competitivo. A mí me gusta como si estamos en una carrera que todos ganen y yo quedarme al final y decir, ah, perdí. Entonces eso me reta. No soy competitiva, no me gusta. En ningún ámbito de mi vida me da mucha pereza. Pero cuando estuve en el match, lo hice más que todo por la energía que se generaba con los amigos. ¿Cierto? Entonces es como mi nivel de fraternidad acá superó todo, cualquier otra cosa. Como no voy a competir, aunque sé que algunos sí se rigen por eso y les va muy bien. Y lo hacen también desde su queridura y de su amor. Pero yo era como, no, party, me sentía así lo más ridícula, lo más y ya, pero no importa nada. Solo que, por ejemplo, el hecho de que haya un ganador y eso así, como que, ay, no, ¿por qué? Pero se disfruta por lo que se construye, por la construcción de comunidad que se da en un match. Es muy interesante. Total, y por el goce del juego. Sí. Que hay que jugar por jugada. Sí, sí, sí. Ya terminamos ganando, ¿eh? Que es lo que ganamos. Sí, sí. Pero a ustedes, ¿cómo les ha ido con el match? Ay, a mí me encanta. Bueno, yo no estuve en el match que hicieron en el primer semestre, pero en este sí yo dije, voy con toda, estoy atrasada de match. Este va a ser on fire y nos fue súper bien y yo siempre lo disfruto mucho. O sea, en realidad yo creo que hay otra cosa que siempre está presente en la impro y es que nuestros niños internos están súper presentes en el camino. Y así es, como jugar sin miedo, yo sí soy competitiva, yo sí quería ganar, que vamos de subcampeones. Eso. Y nos fue muy bien y el conocer también, o sea, una cosa muy maravillosa y yo amo mi equipo y la gente con la que he venido, teniendo los cursos y mis compañeros que ya son amigos y hermanos también del camino, pues improvisar con personas que ya llevan mucho rato a tu lado es muy bacano porque uno ya se entiende de manera química. Y energética, o sea, como que no hay necesidad de decirlo todo, sino que uno ya con una mirada o con un gesto, uno sabe cómo el otro le va a responder. Entonces eso es muy bacano y eso se vive en el match también, como que tú llevas tiempo con alguien improvisando y ahí sale todo ese fuego y toda esa magia. Entonces a mí me fue muy bien y me sentí muy feliz. Lo disfruté demasiadísimo, me encantó. Es una ocasión de mucha diversión. Sí, es muy bueno. Y a Carlos desde el otro lado. Pues yo tengo sentimientos encontrados con el match, o sea. Quiero saber de esto, por favor. Por un lado, a mí el match no es de mis formatos más queridos que los llevo en el corazón. Siento como que particularmente como improvisador, a mí Carlos Pérez no me da como la oportunidad de crear otras cosas que a mí me gustan. ¿Cierto? Unas historias más contundentes, unos personajes más claves, una improvisación que además sea más en clave de la historia, sino que es muy veloz. Es muy veloz. Pero por el otro lado, por el otro lado, tiene una cosa que también me parece muy bacana y es el riesgo y la agilidad mental que implica sabernos más. O sea, es riesgo y agilidad mental a mil. Y también me parece muy bonito la energía de los estudiantes, como dicen Jenny, como dice Sara, y es que se genera una conexión muy bacana. Y verlos a ellos tan contentos es lo que más se vuelve a enamorar del formato. Sí, a uno se le pega inevitablemente hacia este uno. Sí. Como participante, como juez, porque yo he sido juez, pero de línea. Como público creo que es muy contagioso y del espíritu deportivo, más allá de que la misma competencia se crea y como una energía chévere que se comparte entre todos. Pero hay una cosa que dice Carlos, pues yo no es que tenga algunos formatos favoritos o no. Bueno, hay unos de los que hace acción y creo que me encantan. O sea, yo soy fan de A Toda Prueba y de Impredecibles. Pero lo que sucede con el match es que de verdad uno tiene ese repentismo ya, todo tiene que pasar ya. Entonces, claro, uno no puede desarrollar un personaje a profundidad y entender su historia porque todo pasa en un minuto y medio. O sea, en un minuto y medio tienes que resolver principio, clímax de la impro y final y chao y cumpla con el título, con los personajes, con el estilo. A mí me pasa algo y es que el título se me olvida. Título, la sopa de tomate. Y al rato, ¿cuál era el berraco título? O sea, eso pasa mucho porque todo es así como con la adrenalina al 100%, pero también es bacano tener como esa posibilidad de darle candela al cerebro y que las neuronas estén ahí. Porque eso también, o sea, finalmente estamos entrenando de muchas maneras diferentes para tener esa agilidad, esa creatividad. Entonces, a mí me saca también como de un punto de comodidad, pero me gusta. O sea, me gusta estar así incómoda y afanada. Y es bonito la red que se va creando, no solo con las personas del mismo equipo, sino en las impros que, por ejemplo, se hace con las otras personas de los mismos equipos. Se crea ahí una sinergia que también es muy interesante y no va descubriendo de pronto. En esos otros grupos con quienes no ha entrenado, códigos que le gustan, cositas que van quitando, van encajando. Sí, esa es una nota. Y salen cosas memorables. Hay un compañero mío que amo, amigo David López, que está todavía pues conmigo en laboratorio, que él hizo una vez una impro donde hacía como la bajada de una escalera en espiral. O sea, a mí no se me olvida de eso. Y hay cosas en los match que quedan para siempre. O sea, porque son muy, muy finas. Son unas cosas que solo pasan en el match también. Como que pone a prueba mucho como un fuego interno de los improvisadores y salen como chispas creativas y fantásticas de la nada. Y se quedan ahí. Yo tengo como la imagen mental del match. Es como que hay una persona atrás con un látigo y todo el tiempo te están dando con un látigo. Qué agresivo. Y todo el tiempo estás como haciendo algo porque si te caes dormido, entra como el látigazo. Y como que no hay tiempo, no existe la posibilidad como destino, que es un todo el tiempo un látigazo. Sí, es una fan increíble. Y un látigazo con reglas. Faltas por todo. Que el cliché, que no salió en los 30 segundos iniciales. Sí, hay muchas condiciones, pero pues eso lo hace también me entretenido. Eso es lo que hace también parte del espectáculo. Le da su sabor. Sí. Jenny, ¿qué dirías que le ha dado la impro a tu escritura? Uy, usualmente lo piensas al revés. ¿Cierto? Como de eso que traigo, que he hecho, que le doy a la impro. Sí, me gusta, me gusta. ¿Qué le ha dado la impro a la escritura? No, me gusta mucho de pronto la parte de la creación de personajes. Si bien es cierto que, bueno, igual en la narrativa uno obviamente también tiene lo mismo, personajes, contextos, historia, tiempo, bueno, todo. En la impro, como ya toca pasarlo por el cuerpo, ¿cierto? Yo pienso que me da más elementos para ser más afilada a la hora de construir un personaje. O incluso hacer, por ejemplo, poesía apócrifa, que es hablar a través de ese personaje, ¿no? Entonces yo creo que me ha ayudado para afinar eso. O tal vez, muchas veces uno tiene la idea de un personaje, pero cuando lo pasa por el cuerpo, lo afina más. Es que es muy diferente uno tenerlo ahí, medio intangible ahí, pero cuando lo pasas por el cuerpo te das cuenta, pues lo atravesas como por tu vulnerabilidad, por todo lo humano que es o sí deficiente. Entonces te da un montón de nuevos matices, creo que es. Buenísimo. Sara, ¿qué le ha dado la impro a tu voz? Ay, tantas cosas. Pues yo trabajo creando personajes y transmitiendo mensajes, historias, X cantidad de cosas, desde la locución, desde la actuación, desde la creación de personajes animados, que es de las cosas que más me gustan. Entonces creo que me ha dado una libertad creativa gigante. Pues yo siento que con la impro, lo decía ahorita al principio, como que uno se quita un montón de capitas y cosas que de pronto estaban ahí escondidas y vas despertando o fortalezas o talentos o personajes dentro de ti que salen en algún momento. Y creo que me ha dado también como una especie de multiverso en mis manos, pues porque finalmente en la impro pasa de todo. O sea, lo que vos no has visto en televisión o no has visto en tu casa o en tu barrio, donde sea, o lo que te has imaginado en sueños, pasa. Es muy bonito porque yo recuerdo muchas frases de André. André también fue mi profe durante varios semestres, André Cadena. Ella decía, no hay nada, pero lo tenemos todo. Entonces podemos tener ese poder creativo siempre como magos de historias. Eso me parece hermoso. Y lo aplico con mi voz, con mi trabajo y con mi vida misma. Pues yo le invento canciones a mis gatos. Y creo que sí, o sea, es como que, sí, nunca lo había pensado de esa manera, sí, pero es como un multiverso acá, en tus manos y en tu mente y en tu voz. Finalmente todo se retroalimenta, o sea, porque también mi trabajo con la voz le ha servido a la Sara improvisadora, desde la técnica, desde la musicalidad que me ha acompañado en la vida. Entonces todo se va compartiendo, todos los saberes se van uniendo en el momento que es justo. Y la impro, obvio, me ha hecho una mejor locutora y una mejor cantante. Carlos, ¿qué le ha dado la impro a tu dramaturgia? A mi dramaturgia. Yo creo que le ha dado la posibilidad de la posibilidad. O sea, que los textos, el juego con las palabras, el juego con las estructuras, que me gusta mucho el juego con las estructuras, pueden ser posibles de muchas maneras. Tienen muchas miradas o puntos de vista, que las estructuras no siempre tienen que ser como las que uno aprende inicialmente, que son las aristotélicas. Y yo ya juego con, juego muy episodico, juego mucho como con las descripciones, las narraturgias, el estar. No me preocupo por la gran historia, sino por sentarme en la palabra o la emoción o aquello que quiero decir. O sea, es como muchas posibilidades de escribir y ahí es donde intento como explorar. Maravilloso. Sí, yo creo que ya... ¿Y a ti qué te ha dado, Luz? Tú también eres improvisadora. No, pues, Dios mío, tantas cosas a través de los años. Bueno, yo hago muchas cosas a la vez. Yo soy actriz, soy improvisadora, soy tarotista, soy copy. ¿Copy? ¿Copy qué es? Escribo. Escribo copies, pero sobre todo muy como desde un lado más publicitario, para ámbitos digitales. Blogs también en una época, pero pues todo muy orientado como a la publicidad y a lo comercial. Entonces, como soy un ser tan variado y tan múltiple, la impro también, al haber tenido esa formación hace 15 años, me abrió la alternativa de poder ser todo y nada a la vez. Una vez en un trabajo de oficina, a mí me ha costado mucho trabajar en una oficina, y la última vez que lo intenté fue en el 2019. Y, bueno, alguien de la oficina, como de un rango muy alto, me preguntó que yo qué era. Entonces yo le dije muchas cosas, y le empecé a hacer como la lista. Me dijo, mmm, sos tantas cosas que no sos nada. Y yo, sí, tan bueno. Excelente. Pues como que me estaba ofendiendo y me pareció tan liberador. No, claro. Porque fue como, sí, o sea, tenés toda la razón. Entonces, creo que eso ya lo tenía como integrado desde que pude haber conocido la impro, porque además siempre me ha costado mucho meterme dentro de un rótulo. Un ser humano puede ser tan amplio y tan múltiple que a mí me parece, yo en un momento admiraba a las personas que decían, yo voy a ser periodista, y se quedaban en ser periodista, y el periodismo les daba todo, y ahí encontraban el regocijo profundo para sus almas. Yo decía, yo necesito buscar por muchos lados, porque en un momento de la vida me gustaba algo, luego una vivencia me cambió y quiero conocer otra cosa más. Entonces, sí, en un punto me raya porque yo decía, ay, no, no soy comunicadora audiovisual 100%, porque esa es mi formación. No soy tarotista 100%, porque entonces no lo estoy haciendo todo el tiempo. Pero ya después dije, es que no tengo que encajar perfectamente dentro de ninguno de esos moldes y esas categorías para hacerlo. No tengo que cantar bien para poder cantar. Lo hago como yo lo hago. Entonces, creo que la impro me dio esa libertad de construirme, reconstruirme, meterme por un lado si me llamaba la atención, creer que podía ser una cosa, y luego decir, ay, bueno, no me sentí tan bien. Creer que podía ser oficinista y después decir, ay, no, no me sentí bien, qué farsa. O sea, siento que esto no va para nada. Pero creo que me ha dado ese permiso de jugar con mi propia vida, de salirme de las categorías y de ser de distintas formas. Además, también esa idea del juego creo que me liberó un montón. Entonces, percibir la vida como juego, creo que también, tal vez en un episodio pasado lo hablé. Ay, pero eso me quitó como un peso de la existencia, que creo que eso ha sido lo que me ha dado. Verdad, y además que a todos sí, que es lo que primero nos dicen cuando empezamos a estudiar impro. O sea, aplicar eso para la vida es muy poderoso. Porque uno a veces se llena de puras negaciones porque sí, o por la sociedad, o por la familia, o porque le da miedo, y el atreverse, la capacidad de atreverse, de irse, y bueno, no importa, me equivoqué, me voy para otro lado, listo, cambio, cambio el camino. O sea, esas posibilidades múltiples que hay. Y saben que otra cosa que se me acaba de ocurrir también, la terapia, que es ir a impro. Aprender impro y ver impro. Porque se te olvida el mundo. Sí, desconexión total. Y hay catarsis y puede que estés triste o tengas problemas, pero con la impro todo es un submundo que te hace terapia. Es que a mí me parece muy lindo eso también, la cuestión del darse al otro, ¿no? Eso me ha gustado mucho, bueno, si bien es cierto que ya no referente como a la escritura, sino también al trabajo en equipo, al que nos vemos abocados en un montón de instancias de nuestra vida, eso de darse al otro, ¿cierto? Y de incluso entender la supuesta falla del otro como una oportunidad para hacer otra cosa. Eso a mí me ha cambiado el chip. O sea, yo pienso que el trabajo en equipo que yo hago a partir de la impro en eso me ha cambiado mucho. Es como, ah, bueno, ¿quieres esto? ¿No te parece esto? Como, ah, listo, dale. Y entonces, pero no, pero ¿por qué no? No, no, hágale, me parece. ¡Soltá! Uno se suelta todo y uno dice, ve, tenés razón, pasa tal y tal. Y uno entiende que al otro decir eso también se está dando desde alguna faceta de su ser se está dando y hay que recibirla y hay que acogerla también de ese modo versátil, creativo, porque estar en la impro es como tener una complicidad con el otro, empezar a crear complicidad. Y en esa complicidad, darnos y aprender a recibir del otro. Entonces eso a mí me parece así como una cosa absolutamente hermosa que va más allá de lo empático, que llega incluso hasta lo compasivo, ¿cierto? Hablando desde lo compasivo, me parece muy bello eso. Y creo que también la clave de cómo se empieza a construir ese darse al otro es parte de un principio básico que es la escucha. Ah, total. Cuando te escucho, ya te estoy dando espacio para hacer, estoy como ahí. En presencia contigo. Entonces creo que a partir de ahí ya se empieza a tejer una relación con el otro completamente distinta, con mucho menos peso y con una infinita gama de posibilidades, como lo decían ahorita. Y también con eso de la escucha también me parece chévere que la impro ofrece como una posibilidad enorme de escucharse uno mismo, ¿cierto? En el caso mío, pues, creo que le pasa a todo el mundo, no solamente es fuera de la escena, que es como muchos lo ven, como vos lo llamas, terapéutico. Pero también qué pasa dentro de la escena con uno. En el caso de uno que es, pues yo me dedico como solo a esto, improvisador y actuación. Creo que la impro me permite mucho escuchar como mis estructuras, mis personajes por a dónde van, mis búsquedas creativas, escuchar cómo estoy hablando, cómo es mi voz, cómo es mi movimiento. Y eso es bacano porque uno tiene que estar, o por lo menos uno debería estar todo el tiempo alerta a cómo está creando también. Y en esa sintonía con uno, porque muchos ejercicios y el ritmo loco de la vida y del mundo a veces lo desconectan un poquito de esa relación básica que es la que deberíamos sostener. Pero qué lindo que la impro llegue a afianzarla. Yo digo que uno, con los aprendizajes de la impro y con esa escucha interna, se acerca más como a su versión más auténtica. Totalmente. Al menos, lo que sea que sea eso. O sea, no tiene que ser algo estático, sino que esa autenticidad también va como en una constante transformación. Y mientras se mantenga fiel a lo que aquí está pasando, creo que... Y vamos cambiando y nos vamos dejando como permear por muchas cosas que nos pasan en la vida. Y así yo creo que también es el proceso de un improvisador. O sea, la persona que improvisaba hace tres años no es la misma que improvisa hoy. Entonces, esa improvisación siempre, de alguna manera, tiene que estar cargada de ese proceso de evolución interno. O sea, tiene como una carga también muy desde la psicología humana. Yo no soy psicóloga, pero creo que también hay una carga ahí muy teza. Por ejemplo, cuando salen como los personajes fantasmas que uno tiene. ¿Qué es el personaje que siempre sale? Yo a veces salgo con esta señora, pues, que yo no sé de dónde la saqué, pero esta me ha salido mucho últimamente. Y así. O la niña, la que habla niña y que hace sus musicales. Entonces, tenemos también esos personajes fantasmas que yo creo que de alguna manera nos están queriendo decir cosas. Pues, como que hay unos mensajes ahí también de la vida misma en lo que sale en la impro. Entonces, hay que saber escucharse, escuchar al otro y escuchar esos mensajes que llegan. Pues, son señales de cosas también. Es un entrenamiento, mira, con lo que decís, es como un entrenamiento de la atención. Porque uno, a partir de, bueno, estar en escena y de todo lo que pasa ahí, uno comienza como a tener una hipervigilancia y una hiperconciencia del personaje que está representando en cada momento de su vida. Para una persona, pues, que no hace parte de las artes escénicas, ¿cierto? Para mí eso sí es un cambio cognitivo muy teso, ¿cierto? Y es un entrenamiento de la atención, de cómo focalizo yo, de cómo empiezo. Porque en ese momento en el que uno se vacia, ¿cierto? Digamos que está haciendo la improvisación y nos dice mucho en clase, como venga, es que no se predisponga. ¿Cierto? No planee qué va a hacer, sino que vaciese y escuche a ver qué es lo que pasa, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza con ese vaciamiento, que es como, en poesía Octavio Paz le dice, como el acto de recepción psíquica. El poeta se vacia para poder recibirlo todo. Lo mismo pasa en la impro. Entonces, es como un ejercicio de súper atención, un entrenamiento de la atención impresionante. Y también de hacer un silencio, que tiene que ver con la escucha interna, ¿cierto? La escucha al otro, pero ese momento de silencio de la impro me parece también bellísimo. Parece súper potente. Y clave total. Sí. Todo porque el señor está aquí con nosotros. Ay, como canta el link. Bueno, para cerrar, esta conversación tan amena que quisiera, tal vez no cerrar, pero que debemos cerrar. Porque el tiempo de televisión es que, no mentiras, vamos a jugar, vamos a jugar. Un juego que nos va a contar Carlos. ¿Yo? Claro, tú, por favor, cuéntanos. Bueno, entonces, ¿qué tal si jugamos solo preguntas? El ejercicio consiste en que yo les doy una consigna, y entonces Luzma, Jenny y Sara. Y tú también vas a jugar, acá jugamos todos. Aquí jugamos todos. Ay, 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 prepárense para gozar. Y no se puede repetir, ¿cierto? No, no se puede repetir. Yo digo un espacio, y solo podemos hacer preguntas que se pueden hacer en ese espacio. Entonces, se pueden hacer afirmaciones y dudar menos. Yo no juego esto hace tanto. El de juego de los espacios. Y yo es mi principiante, ¿eh? No puede suceder. Y lo que uno enseña no lo practica, entonces todos estamos en la misma tónica. Yo voy a hacer dos de mi casa, yo no lo hiciera. Sí, me vale. Maravillosas. Vamos, vamos. Bueno, preguntas que solo se pueden hacer en un paseo. En un paseo de olla. Un paseo de olla. ¿Trajiste la cámara? Trajiste el plátano verde. Ya vamos a llegar. Necesitamos aguacate. Allá sí hay río. Vamos entonces a nadar ya. Empacaste la pantaloneta. Necesito chanclas para meterme al río. ¿Será que dejaron a la abuelita? Necesitamos candela para hacer la fogata. El niño se cayó. Voy a meterme en bola. Esto es muy difícil. ¿Vieron? Muy complicado. Bueno, ahí tienen otra idea de juego para que lo pongan en práctica. Solo preguntas. Uno a veces cree que es muy sencillo y tiene su reto. Los juegos de impro también quedan como en tu abanico de juegos de la vida. Total. A veces nos hemos reunido con los amigos de impro y juguemos. Claro. O con la pareja. Con la pareja. Anote. Los que tienen. Con el gato. Con el gato. También puede ser. Muchas gracias por habernos acompañado en este tercer episodio de Sin Mente. Gracias a Sara. Gracias a Carlos. Gracias a Jenny. Yo soy Luz María. Nos vemos en un próximo capítulo. Gracias por vernos. Chao. Chao. Tranquilo, Carlos. Esto puede cambiar. Con este video esto cambia. Espero. Colombia. Potencia de la vida. Gracias por ver el video.